¡Va una mano arriba, gente! En 3, 2, 1, tiempo A ver en serio que yo vengo pa' matar Si en la puta rima, primo, te voy a descuartizar Si Vaya pelo que me llevas, chaval Eres un Jonas Brother en su barniz va Pero vuelve en cuenta si eso me lo enlazas Lo habías mencionado antes de la puta batalla Y eso es muy triste y alabaz carnaza Te usan pa' la pesca, pero no pescas nada ¡Vaya pelo que tienes podrías limpiar y así Para que la voz no se queje No se queje que más me da Si yo lo suelto, hermano, te lo tiro Y esto pa' que es puro rap que más me da Yo siempre he venido a demostrar Tú de pequeño te hacías baja Viéndola de LazyTown Pero qué pasa que yo vengo un nene Porque es aquí que tengo el rap en el ADN Rapeas en uruguayo en los temas Eres uruguayo cuando te conviene Mírate los chicos, no hay quejas y saciedad Y esto te lo digo porque en esta sociedad Como solo es Artá y el que ganará Igual si mi pelo antes era amarillo Ahora Super Saiyan Y ya Que te calles nigga Que no sabe dominar en la partida Y te he delicitado maniga Pero soy como el de LazyTown Porque esta batalla sí que es mía Cállate, que yo prospero Que soy primero Querías uruguayo, acá tenés mis dos huevos Y este, que rapeo Pero yo la celeste la represento cuando quiero Pero sabes, eres un despojo No puedes hacer nada contra mí, me enojo Claro que eres uruguayo Franco el de la Red Bull Y hoy fusilo a este rojo Mira, antes ya dijiste de LazyTown Para qué explicar Solo en este mundo Para qué decir que yo os gano igual Y es normal, LazyTown Tenéis la mano por el culo La mano por el culo que batrás Ya puedes hacerlo, mis primos Doy en el pedestal Tú hablas argentino, chaval Y vas de humilde Y como Duki cobras por los bizarraos Argentino no Argentino no Argentino no Te salió mal Argentino no Argentino no Argentino no La 10, la lleva Fornham ¡Ya! Pero sabes, odio verte En serio te lo digo Eres un delincuente Tú me recuerdas a un jugador del Deport No haces bien, Fede Valverde Mira, tú dices que te recuerda a un delincuente Porque hace lo que quiere por la gente que le quiere Y esto te lo digo Tú te rompes y no sientes El robo por su madre La madre que no lo tiene Que no lo tiene, negro Que la verdad que entretiene Yo tengo el freestyle adentro Que no es argentino Yo soy como Messi Si tú no me ganas ni entrenado todos los días Mes y medio Mes y medio Mes y medio Ay, hermano Que no cumples el promedio Sí Sabes que yo a este lo decapito Fede Valverde El mejor de tu equipo Tiempo ¡Gracias!